¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí es Lambert, y en este video tendremos un top 5 de los mayores fails en montañas rusas. Pero asegúrate de ver hasta el final, porque un niño se cae de una montaña rusa en medio de la atracción, y el padre hace algo absolutamente loco. Deben verlo, pero de todos modos. En el primer clip tenemos esta loca atracción de resortera en la que se suben dos personas, y esta atracción va extremadamente rápido. Hasta el punto de que uno de los chicos se pierde por completo en el paseo, y solo mira sus caras. Fue tirado hacia atrás por la velocidad. Pero chicos, tienen que ver lo que sucede al final. El chico de la derecha parece que ha visto un fantasma, pero la cara del padre wow no tiene ninguna reacción. Número 4. Tenemos a estos dos chicos que van a este loco paseo que va súper rápido, y va muy arriba en el aire, y se ve genial. Y lo más loco es que uno de los chicos ha bebido o comido demasiado antes de la atracción, y acaba vomitando 10 veces seguidas. E incluso se convierte en R2D2 en un momento dado. Esto es irreal, pero mira hasta el final. No puedo ser el único que piensa que este tipo suena como R2D2 de Star Wars, ¿verdad? Quiero decir que, como se puede ver en su cara, no está haciendo demasiado, y está aguantando algo en este momento. Pero solo miren lo que termina siendo. Este tipo es un absoluto campeón. No parece avergonzado en lo absoluto. Y bien por ese tipo, por mantener la calma. Número 3. Tenemos una montaña rusa que se queda atascada con gente a cientos de metros de altura. Me daría un ataque al corazón si una montaña rusa se quedara atascada. Y este video muestra una montaña que funciona mal, justo en la parte superior de la atracción. Y hay un montón de gente que se queda atascada allí durante horas. Es realmente aterrador. Imagínate si estuvieras ahí arriba. Pero sigue viendo el siguiente clip, cuando un niño se cae literalmente de una montaña rusa. El siguiente caso es de un niño al que se le rompe el cinturón de seguridad en la tracción. Y se suelta de la montaña rusa. Es una locura porque el padre tiene que salvar la vida del niño sujetándolo con fuerza. Porque el cinturón de seguridad no funciona. Incluso hubo un informe de noticias sobre todo esto. Y es una locura, chicos. Hay que ver todo el trasfondo. Ok, chicos. Es una locura pensar que este padre solo tiene su cámara fuera todo el tiempo grabando. Pero vean cómo atrapa a su hijo y le salva la vida. Así que vemos al niño completamente fuera del marco de la cámara. Y eso parece súper aterrador. Y sigue mirando porque el padre se enfrenta a los trabajadores después. Y no vas a creer lo que le dicen. Muy bien, chicos. A más gente le ha pasado esto. Aparentemente. Lo que es una locura. Ese carro debería haber desaparecido mucho antes. En este clip tenemos a otro niño a punto de resbalar de la montaña rusa. Y su padre lo sujeta con el brazo. Esta es otra locura ya que este niño de 6 años parece que apenas cabe en el asiento. Y las barras de seguridad no parecen sostenerlo bien. Porque es muy pequeño. Pero hay que ver el final, chicos. Se ve tan asustado ya. Y quiero decir, solo mira como las barras de seguridad apenas lo mantienen en su lugar. De acuerdo, si mires de cerca puedes ver que está empezando a resbalar. Y su padre tiene los brazos apretados para sujetarlo en caso de que empiece a resbalar más. Y esto es una locura. Muy bien, aquí es donde el recorrido comienza a temblar un poco. Y estoy asustado por el niño. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte. Y asegúrate de ver el resto de mis vídeos. Adiós. 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 Adiós.